Música ¿Qué pasa gente? Aquí Arma comentando con un nuevo video para el canal, esa vez de GTA V Y esta vez vengo con tutoriales Meño Saludos Meño O sea con la voz mijo por favor ¿Qué onda? Y bueno nos encontramos aquí con Trevor y un nigga que me está... No sé, viendo con cara de WTF Y vamos, vamos Y bueno, también nos encontramos con esta gorda Toma Y otros niggas Toma Puros niggas Muerte los niggas, toma Toma Maldito niggas ¿Eh? ¿Pero por qué? ¿Por que todos los niggas se van contra mi? Ehhh ¿Y usted? Señor Calvito Toda Ya me cansé, ya me cansé, ahora sí, esto es GTA, toma, 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 al pelón, hecha, no huyas, no huyas, muerto, esto es GTA, y cuando es GTA hay que matar, ¿verdad que sí, Rubén? Sí, miren, este hombre había atropellado a la persona porque tiene sangre, y bueno, el día de hoy vamos a ver qué podemos hacer, ya me he llevado ahí, ya me he llevado ahí, oye, que me caí en el auto, eh, ya me sigue la policía, ya me sigue la policía, vamos, con permiso, con permiso señor, con permiso que estoy grabando, con permiso señora, Con permiso, señora, por favor, le dije con permiso, señora, pero le dije con permiso, ojo, ojo, que hago ahí la doble, la doble mortal, y vamos a ver qué, ojo con la policía, señora, con permiso, ¿Cómo? Oh, sí, sí, lo vieron, lo vieron Se le dio trasero a la señora Con permiso, señor, tal vez, usted, con permiso Oh, oh, que se lleva la vecina, se lleva la vecina Se la lleva Se llevó la vecina, con permiso, señor Hola, eh, uh, la, la Pero que estoy viendo aquí, estoy viendo a dos Nicas que me están queriendo decir Arruina, quiero salir de tu video Toma, 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 toma Vámonos, vámonos, vámonos No, 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 que era broma Señor, 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 era broma Era broma Ey, que me atacan Me atacan los del barrio, los del barrio No Un disparo y muero, un disparo y muero Un disparo y muero Así que Es que más vida Sí, ocupo vida, ocupo vida Lo bueno de GTA V es que se regenera la vida No muy rápido, pero se regenera Es lo bueno Y bueno, vamos a ver Uy, 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 uy Ay, la ya Ya me alcanzó la policía Que fail, fail, fail Ojo que ya llevo, ya llevo el capó abierto Ojo que hay Uy, lo que sería, acá es el lugar Donde dice Bainwood De este lado Acá de este lado Ojo Es que por andar viendo ahí en la pantalla No veo ni siquiera Ojo, ojo que hay más nicas Bueno, pero mis señores Y preguntarán Ah, pero Orma, ¿eres racista? No, no, no soy racista Sino que me caen mal las personas Que son racistas también Y me vas a atropellar gente Con permiso, señor Uy Uy, uy, uy Uy ¿Consiguió un carro, hermano? ¿Cómo? Consiguió otro carro Sí, lo que también voy a hacer Pero es que lo malo Que ya tengo tres estrellas Y está muy difícil Consiguir un nuevo auto No tan complicado Pero está difícil Vamos a cruzar por acá Acá ya está el letrero Uuu Uy, pero que la gente está muy loca Aquí, ¿no? Uy, uy, uy Pero tranquilos Que yo estoy vivo Yo estoy vivo Quiero que Ojo, ojo Pero que la policía También está muy loca, ¿eh? Me han contado Ocupo un poco de empuje Gracias, policía Gracias, gracias Ojo Uuu Pero qué forma de controlar el auto Ay, es el letrero Vamos 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 Me la juego Ojo, ojo Uy, uy, pero mira el auto Es el auto Más Más inteligente que he visto, ¿eh? Porque no se choca ni nada Bueno, se ha chocado Porque yo lo choco Pero Que se destruya solo, ¿no? Este carro que más ha durado Sí Ay, no, mi llanta Suicidio Me tengo que suicidar Lo siento, amigos No te sufríbes, Mufraga No tengo raya No tengo balas No tengo balas En serio Es en serio Tranquilos, tranquilos Tranquilos Aquí está arma Y arma O sea, armas Obviamente, ¿no? Si no, ¿por qué me llamaría? Ojo, que la policía también Ojo, ojo Que me burla la policía Me la burlo Me la burlo Ojo Pero me voy otra vez para acá Y me la burlo otra vez Ojo In the head Y ahí va la policía Dios mío Volvemos Y bueno, pues nos encontramos aquí otra vez en GTA Ya reviví de la nada Y bueno, 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 bueno Me gustaría ir al cine ¿Qué te parece, niño? Me gustaría ir bien Y bueno La verdad no sé Pero también Me contaron de que está Luisa Lagrada aquí por aquí Luisa Lagrada, saluda ¿Saluda, Luisa? ¿Qué tal, señor? ¿Ya se hizo en tu otro video? ¿Salió en mi otro video? Sí, se ha escuchado ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Ah, es aquí la entrada Mañana es de 10 am Está cerrado el cine Lo siento No se pudo Entrar al cine Pero ojo que me llaman El Gracias El Puñetas Toma tu alfombra Toma tu alfombra Ah, y su amigo también te alfombra Oh, el trasero ¿Lol? Ojo que... Señora, con permiso ¿Ya vas a resecar? ¿Quién va a llamar a la policía? Mi Roma... Eh, toma ¿Ahora quién vas a llamar a la policía, eh? ¿Ahora quién? ¿A quién? Y toma Te dejo un regalito Corre, corre Oh, se quemó Ojo que las señoras amigas están gritando A mi gente le suma a su casa Oh, oh, oh ¡Ase nos pillaron a una! Oh, un palazo y puertas ¿Quieres hacer un headshot? Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ya viene la policía! ¡Oh, oh! ¡Le disparó al otro tipo! ¡Le disparó al tipo que iba por allá! Y nos vamos en el auto de policía ¡Oh, oh! ¡Ojo que me están disparando yo de una vez todos! ¡Uy uy 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 uy! ¡Uuuu! ¡Nos vemos al canal! me va a40 el agua ¡JUP! ¡Oh! que rico baño Señora Usted es amigo muerto Pero falta a... Aquí pienso. Uy, ese carrito de mandado, porque va a andar en el supermer. Uy, pero que hay más gente. Esperen, esperen, que ahorita me sacó aquí. Vete el mar. ¿Puedo hacer eso? ¿El cuadrado? ¡Uh! ¡Rueda! Lo acercas cuando es cira. Ah, ok. Gracias, gracias. Por atrás. Bien. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Si están haciendo bien, afirlo con una manita arriba. Comenten algo relacionado al tema. Y si no han suscrito, suscríbanse. Hasta luego. Adiós. No. No Salud No. No Salud No. No Salud No. ¡Suscríbete al canal!